La mañana de hoy convocamos a esta rueda de prensa para dar explicación y el por qué vamos a acudir a la citación que me hiciesen hoy a las 2 de la tarde en la sede del helicoide para testificar en calidad de testigo, valga la redundancia, en delitos que están consagrados en la Constitución sobre la seguridad del Estado y la Nación. Yo acudiré a las 2 de la tarde a esta citación porque con la verdad ni temo ni ofendo. El plan de Gaby Arellano y de todo el movimiento estudiantil ha sido claro, transparente a lo largo y ancho de más de 125 días que tenemos en la calle. A mí se me acusa por haber firmado públicamente el 7 de diciembre un llamado a Asamblea Nacional Constituyente. A mí se me acusa y se me persigue por haber firmado públicamente y constituido la Junta Patriótica el 2 de marzo en la ciudad de Mérida, que tiene como objetivo el cambio del modelo político actual. A mí se me acusa y se me persigue por haber firmado una ruta política que claramente en esta misma plaza hace una semana atrás el movimiento estudiantil convocó a las Fuerzas Vivas y el domingo 15 de junio salió reflejada y claramente estipulada en los medios de comunicación. Todas mis declaraciones, todas mis asambleas, todas mis concentraciones en las cuales he sido convocante y he sido partícipe de ellas por más de 21 o 25 días, he dicho públicamente que en Venezuela no hay democracia. Esta generación tiene un pacto y un pacto claro por restaurar la democracia y no vamos a cesar un centímetro en esta lucha. Voy al SEBIN a explicarle a los señores del SEBIN cuál es la diferencia entre Estado, partido y gobierno que hoy es tristemente pisoteado por quienes están en las esferas de Miraflores. Por mis hermanos que están todas las rejas en resistencia firme, porque su fortaleza es tan o más grande que quienes estamos hoy en la calle. Por ellos que cada vez que se comunican con nosotros nos dicen que hay que avanzar hasta obtener la libertad de Venezuela. Lo digo y lo mantengo. Marcharemos hasta Miraflores a bajar la bandera del castrocomunismo y a elevar el tricolor nacional. Gracias por ver el video.